Dicen que te vienes por lejos Entregándote al momento Traicionándome, engañándome, humillándome Dicen que ya amabas puesto Un bestaño tan violento Cuando me peleé, me lo imaginé Me lo imaginé Vamos a bajar a bailar en el medio del bar Viendo a ti que te mirar Vamos a bajar a bailar en el medio del bar Viendo a ti que te mirar Ahora lo quiero escuchar, dale Todo lo que nos cumplimos juntos Todo lo dejaste atrás Todo lo que compartimos juntos Todo lo dejaste atrás Si me sirve un gran buen gran gran Un foco de dignidad Todo lo que compartimos juntos juntos Quedo atrás Dicen que te vieron lejos Entregándote a tus besos Traicionándome Engañándome Humillándome Humillándome Comenzados a bailar en el medio del bar Viendo a ti que te mirar Viendo a ti que te mirar Comenzados a bailar en el medio del bar Viendo a ti que te mirar Todo lo que compartimos juntos juntos Todo lo que compartimos juntos juntos Quedo atrás Re spéciamos juntoselly Comenzados a bailar en el medio del bar Todos lo que compartimos juntos juntos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!